Bien, vamos con un tópico muy importante que no es que me olvidara, sino que uno no puede vertir todo lo que quisiera decir en en este reducto tan limitado que es un video, ¿ok? Los pitufos. ¿Quiénes son los pitufos? Los pitufos representan quizás una de mis mayores iniciativas, ¿ok? Que no son otra cosa que los que se van a encargar, los ministros, si yo fuera elegido, si mi campaña fuera próspera y llegara a la Casa de Pizarro, los pitufos van a ser los sujetos que se encarguen de la disolución de esta rémora de ministerios que arrastramos, los peruanos. No sé cuántos tenemos, 20, 25, no importa, son demasiadas, es decir, eso genera un letargo, genera pesadeces, genera indigestión administrativa, indigestión pública, genera retroceso, genera quedarse en el tiempo. No son políticas económicas que que se utilicen hoy por hoy, ¿ok? Felizmente, yo vengo hablando de esto hace mucho tiempo, felizmente, siempre digo, mis videos no son contenido, no dan cuenta de contenido. Mis videos son documentos. Gracias a Dios, siempre me encargo de que en cada video yo señale, puntualmente, de manera taxativa, qué cosa es lo que busco, qué cosa es lo que pretendo. No sé cuántos ministerios tenemos los peruanos, pero son más de 20, que el 75% de los ministerios deben ser eliminados, ¿ok? Y deben ser eliminados por los pitufos. Los pitufos no son otra cosa que un grupo de jóvenes, ministros, nombrados, de entre 25 y 27, como mucho, 28 años, no más de 28 años, 29, 30, 30, ya es un, es, 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 es... La persona de esa edad tiene que estar en un geriátrico, dentro de mi criterio, dentro de lo que yo quiero hacer. El 75% de los ministros van a tener, si yo llegara a la Casa de Pizarro, van a tener entre 25 y 27 años. El objetivo de estos sujetos es la disolución, generar la implosión de estos ministerios. Tienen como objetivo disolverlos, resolver las necesidades inmediatas e ir a la disolución. Viendo la forma de disolvernos. Con la aprobación del Congreso, nada se hace, nada se hace de manera autoritaria, nada se hace al plumazo, nada, nada, todo respetando la Constitución. Se le expone al Congreso, ¿por qué deben ser disueltos? Se buscan los votos necesarios para la disolución de estas monstruosidades. Y, por supuesto, la disolución de manera inmediata del Ministerio de la Mujer, que no es otra cosa, es una abominación. ¿Cómo pueden ustedes soportar un insulto tan... No les da vergüenza... ¡Ministerio de la Mujer, mierda! Hay que tener huevos... ...para lanzar... ...un ministerio de ese tenor. ¡Ministerio de la Mujer, mierda! ¡Ministerio de la Mujer! Así nos va. Teniéndolo todo, así nos va. Estos muchachitos representan el 75% de los ministros, ¿ok? De los 20, 25 ministerios, estos muchachitos representan... Tienen que ser graduados, por supuesto. Yo siempre... En Estados Unidos no es así, en realidad, pero... Yo soy de los que piensa que... ...un servidor público debe tener una formación académica. No es... Esto está reñido un poco con... ...con mi plataforma fundacional, que son las ventas, ¿ok? Pero... Ah, no sé. Por ahí estoy equivocado. Tengo que aceptar que puedo estar equivocado, ¿ok? Pero para mí, un servidor público debe tener una formación académica. En lo que sea, educación inicial, educación física, geografía, ciencias políticas, economía... ...médico cirujano, dentista, psicólogo... ...yo soy psicólogo... ...debe tener una formación académica, ¿ok? Pero sobre todo, debe tener un entendimiento... ...un entendimiento, entendimiento... ...de cuál es el rol que le corresponde una vez que sea asignado el cargo. Muchachito, una muchachita de 25, 26, 27 años... ...que sea graduado, graduada y que ya tenga dos o tres años de experiencia. O sea, se necesita esta gente con un vigor diferente... ...con un fragor diferente, nuevo... ...con ganas de hacer cosas, con ganas de cambiar el país... ...que no estén manchados... ...de esta plétora de cochinadas que arrastramos los viejos... ...mañoserías... ...traducidas en la corrupción... ...gracias a Dios nunca en mi puta vida le he robado un mango a nadie, carajo... ...puedo decir y gritar a los cuatro vientos... ...no le debo nada a nadie... ...gracias a Dios... ...gracias a Dios... ...los pitufos... ...los pitufos... ...son estos muchachitos... ...que si... ...yo llegara a la casa de Pizarro... ...lo lograría... ...como ministros... ...el cargo de ministro tiene que ser... ...trasladado al cargo de asistente... ...¿ok? ...y el cargo de presidente a cargo de primer servidor... ...muchas ínfulas... ...un buen día te desnudan, loco... ...te levantan... ...en una lámina... ...gélida... ...estás postrado en la morgue, loco... ...y te tienen que o enterrar... ...o cremar... ...y te quieres adornar... ...esos cargos... ...no vales nada, loco... ...no vales nada... ...absolutamente nada... ...absolutamente nada... ...hace poquito me ha tocado firmar... ...varios documentos... ...en la ciudad de Lima... ...y aquí en Miami Beach... ...no somos nada, loco... ...asistentes... ...eso es lo que es un ministro... ...es un asistente... ...pero en este caso son asistentes... ...muy jovencitos... ...entre 25, 26, 27 años... ...como mucho 28... ...con una experiencia laboral... ...de dos o tres años... ...que tengan la capacidad... ...que tengan... ...esa... ...ese... ...ese flujo... ...arterial... ...esas ganas de hacer cosas... ...esa libido... ...burbujeante... ...que diga... ...vamos, vamos, vamos, vamos... ...que se puede... ...y que disuelvan toda esa mierda... ...toda esa mierda... ...que arrastramos los peruanos... ...un documento... ...para lograr un documento... ...no puede pasar por... ...por cuatro o cinco fases... ...o seis, siete fases... ...dos o tres... ...ya está listo... ...firma, se acabó... ...paga y se acabó... ...lárgate a tu casa... ...y déjate de joder... ...así es la vida, loco... ...así es la vida... ...y tirar para adelante... ...tirar para adelante... ...yo les hablé de unas cositas... ...que... ...ah... ...no quería mucho hablar de ese tema... ...pero... ...los pitufos... ...los pitufos... ...es una de mis iniciativas... ...yo hablé de esto... ...hace mucho tiempo... ...algunos dirán... ...Miguel... ...de eso habla Miley... ...yo estudié con Miley... ...amigos de Miley... ...son amigos míos... ...mis amigos... ...son amigos suyos... ...tenemos un amigo en común... ...Diego... ...Diego Santilli... ...estudiamos con Diego... ...salía... ...salía mucho con Diego... ...Diego... ...gobernador de la provincia de Buenos Aires... ...el viejo era presidente de River... ...en aquel entonces... ...no me acuerdo de... ...de Miley... ...debo haber jugado un... ...un partidito con él... ...seguramente... ...pero sus amigos son amigos míos... ...amigos míos... ...son amigos suyos... ...tenemos un amigo en común... ...dos amigos en común... ...está Ricardo Borini... ...está Diego Santilli... ...que ahora es un tiburón... ...en Buenos Aires... ...yo hablé... ...yo hablé de estas cosas... ...mucho antes que Miley... ...mucho antes... ...yo vengo hablando de esto... ...hace cinco años... ...yo le dije a Miley... ...vas a ser presidente loco... ...hace... ...hace dos años y medio... ...está todo... ...registrado en... ...en mi canal... ...venimos de la misma facultad... ...estudiamos en las mismas aulas... ...venimos del mismo círculo... ...pero yo lo dije antes... ...lo dije hace... ...bueno... ...en fin... ...ascribimos a la misma... ...a la misma... ...plataforma... ...política... ...con que... ...yo soy monárquico... ...republicano... ...con fuertes tendencias libertarias... ...mi ley es... ...netamente libertario... ...son diferentes... ...aproximaciones... ...ok... ...y entendimientos... ...el entendimiento viene... ...después de la sabiduría... ...la sabiduría... ...viene de Dios por si acaso... ...es otro tema... ...el entendimiento tiene que ver... ...con haber arribado... ...a... ...una... ...adquisición de conocimiento... ...que está por encima del ego... ...ok... ...entiendes... ...los fenómenos... ...que acontecen... ...de manera epistemológica... ...para favorecer a los demás... ...ok... ...no puedes pensar en ti... ...tienes que pensar... ...en el resto... ...en este caso... ...en el pueblo... ...en los ciudadanos... ...los pitufos... ...los pitufos... ...es una iniciativa... ...que... ...que... ...tengo... ...de llegar... ...a la casa de Pizarro... ...la voy a implementar... ...y siempre... ...con la autorización... ...del Congreso... ...no puedes hacer nada... ...si no te autoriza el Congreso... ...uno llega a gobernar... ...para hacer cosas buenas... ...pero tienes que respetar... ...la Constitución... ...ok... ...por eso digo... ...soy monárquico... ...republicano... ...con fuertes tendencias libertarias... ...cuando digo monárquico... ...de manera simbólica... ...estrictamente simbólica... ...quería... ...aclarar ese pequeño parangón... ...que no... ...que no pude... ...eh... ...mostrar... ...eh... ...eh... ...en el video anterior... ...eh... ...pero que es... ...es definitivamente... ...eh... ...parte de mi... ...de mi propuesta... ...de esta propuesta... ...que... ...que... ...que quiero para ustedes... ...todo se puede... ...loco... ...todo se puede... ...pero... ...tienes que verlo... ...desde otra óptica... ...todo se puede... ...pero... ...tienes que verlo... ...desde otra óptica... ...todo se puede... ...todo se puede... ...todo se puede... ...todo se puede... ...más aún... ...un país como... ...el nuestro... ...el Perú... ...que tiene recursos... ...gracias a Dios... ...nosotros tenemos recursos... No es que nos sobre Pero los tenemos Hay que sacarle provecho con una buena administración Con una visión de esta mierda Estos son unos hijos de puta Todos estos hijos de puta reconcha de su madre Quieren lo tuyo Yo seré un hijito de papá Pero desde muy jovencito me di cuenta Quién mierda era quién Hijo de puta, yo sé a dónde vas Ay Miguel, no es así Nadie va a votar por ti Jódete Ahí tienes a esos impresentables Eso es lo que te espera Eso es lo que quieres Ahí los tienes Conmigo las cosas De llegar De tomar la decisión final Que sería en Lima, en la Plaza de Armas Dios mediante Ya dejé un par de trajes, tres camisas Un par de zapatos En casa de mi familia Las cosas cambian Siempre con la autorización del Congreso Todo con la autorización del Congreso Todo 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 Yo tengo toda la familiaridad Toda la intimidad Como para pedir el apoyo De las Fuerzas Armadas Por una cuestión familiar Mi abuelito voló con Quiñones Mi abuelito pierde la vida en su avión En Yurimaguas Transportando provisiones Para la tropa La guerra del 41 con el Ecuador Mi padre mayor general de la Fuerza Aérea Del Perú 40 años de servicio Yo lo puedo decir En mi caso personal Yo hice la mía Muy lejos de Del Perú Pero hice la mía Y quiero mucho a mi país Quiero que sepan una cosa Los peruanos que viven en el exterior Y les va bien En su puta vida Vuelven a pensar en el país Que les quede eso bien claro ¿Ok? Bien claro Bien claro En su puta vida Lo vuelven a hacer Eso es todo Dios les bendiga El mar de Grau presente Arriba siempre arriba José Quiñones Los pitufos Los pitufos Dios les bendiga